Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día jueves 10 de junio de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 34.509 puntos, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas con un sesgo bajista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes con soportes en 34.420, los mínimos del día, luego 34.220, los mínimos del día 27 de mayo, más abajo 34.020 puntos al alza, 34.670 y 34.865 puntos máximos que comparten el día 1 y el día 7 de junio. Los indicadores volcados ligeramente a la baja, pero sin definir posiciones y con, insisto, este sesgo bajista en el corto plazo. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 4.220 puntos y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas lateral en las últimas 48 horas de trabajo, con objetivos en 4.235 y 4.260 puntos, a la baja 4.210, 4.195 y la zona de 4.175 puntos, varios máximos que ocupan las últimas semanas de mayo y las primeras de este mes. Los indicadores volcados ligeramente a la baja, pero tanto momento como receí circulan en torno a sus líneas medias, en tanto, el estocástico ya se ubica en zona de agotamiento en su instancia inferior. Una línea de tendencia alcista mueve el par en estas horas y le da soporte a la tendencia alcista principal en esta temporalidad. En cuanto al Nasdaq 100, cotiza 3.790 puntos y una tendencia que se perfila al alza del gráfico de 4 horas pese a la baja que sufrió en las últimas 24 horas de trabajo, con objetivos en 13.910 puntos, los máximos de la semana hasta el momento y 14.055 unidades. Los soportes 13.700, 13.595 y 13.455 puntos, todo esto unido, da una tendencia alcista muy marcada, de la cual no parece haber demasiado peligro de pérdida y que pasa en estas horas por 13.665 puntos. Con dos indicadores volcados a la baja en esta instancia de 4 horas, pero todavía sin demasiados cambios de tendencia a la vista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.